¡Gracias por ver el video! Y bueno, brindándonos a la gente, a pesar de la situación que estamos viviendo, seguimos en pie después de 20 años de trayectoria y la confianza de toda nuestra clientela, que ya somos una familia, tanto los que trabajamos como Nati, que hace también 20 años que está con nosotros, como todos nuestros clientes. Es un placer, realmente es un placer estar acá. Bueno, gracias Tito. Nati, ¿cómo andás? ¿Y qué es lo que presenta el stand de Tapicordo? A ver, ¿cómo estás? El stand de Tapicordo este año está presentando unas colecciones nuevas de linos estampados, telas batik, como pueden ver, con diseños exclusivos y también la confección en general, tanto de cortinas, roller, romana, sunscreen, de blackout, toldos y confecciones en general. Bien, hablando de las telas, ¿hay alguna tendencia? Mira, se están utilizando mucho los tonos pasteles, en todo lo que es combinaciones de rayas y estampados, y todo lo que es telas con caídas como linos, que son telas frescas, ideal para esta temporada. Bueno, que no se olvide la gente que en el local de Rivadavia pueden encontrar variedad de productos discontinuos a muy buen precio en toda la época del año. Bueno, Nati, muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente en alguna otra nota. Gracias, Ferabón. Tito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Gracias, Ferabón. Gracias, Ferabón.